dolor enfermo la tos brazo ojo cara la mano la piel la sangre boca hospital venda ambulancia accidente ladrón fuego muerto la calle ayuda teléfono gracias por favor perdone hola adiós antes vacío ocupado hablo vivo vendo las gafas izquierdo derecho bastante grave la ciudad mantequilla tarta uva ensalada cigarrillo desayuno propina el turista tabaco periódico nombre jabón doi pongo voy c p c p p Gracias por ver el video.